No me importa lo que diga yo ya Yo quiero a cada una más Quederme conmigo en mi cama Quederme conmigo en mi cama No me importa lo que diga yo ya Yo quiero a cada una más Quederme conmigo en mi cama Quederme conmigo en mi cama Baby estoy compitiendo Pero por amor y no por dolor Quederme conmigo en mi cama Y quiero contigo irme a dormir Deja despertar Libertad y comer contigo Y verte feliz No me importa lo que diga yo ya Yo quiero a cada una más Quederme conmigo en mi cama Quederme conmigo en mi cama No me importa lo que diga yo ya Yo quiero a cada una más Quederme conmigo en mi cama Quederme conmigo en mi cama